Hace 25 años, 200 integrantes de la extinta guerrilla de las FARC-EP atacaron en la estación militar que resguardaba el cerro de Patascoy y desde entonces, al día Lí García Ortega se encuentra desaparecido. Según su madre, hasta la fecha no se han presentado avances en la investigación. Que la fiscalía sí, casi no hay nada que esperar de la fiscalía porque ellos todos los días nos dicen lo mismo, que estamos buscando, que estamos por allá, que estamos por acá, pero eso es falso. Eso no buscan ni nada, no tenemos ninguna información ni buena ni mala. Teresa afirma que perdonar es su principio teológico, sin embargo asegura que dicha postura no admite la impunidad ni el olvido. Pues mire, uno debe perdonar porque Dios no le perdona a uno, pero olvidar no se olvida todo lo que nos han hecho. El padecimiento que hemos tenido nosotros como madres de ver que nos desapareció si eran un hijo sin haber ninguna necesidad, ni problemas ni nada, eso es asunto del Estado, del gobierno, no sé qué, eso es una guerra entre ellos, lo cual no deben pagar la gente civil. Teresa afirma que la reparación económica asignada fue insuficiente e incompleta. El Estado sigue, a mí sí me dio algo de reparación, pero usted sabe que todo ser humano no tiene precio, pero qué, solo nos dieron de cinco millones, yo no tengo vivienda, yo no tengo nada y hasta ahora nada, hasta esta fecha. La madre de Ortega afirma que a pesar del dolor por no saber dónde está su hijo, es necesario crear espacios que fomenten ejercicios de construcción de memoria y verdad para reparar el tejido social en el departamento.